Nos costó a los cordobeses acostumbrarnos a los nuevos recorridos, nos costó a los cordobeses acostumbrarnos a los números, porque antes eran letras, nos costó acostumbrarnos también a todo un nuevo sistema que ha traído beneficios. Por ejemplo, nosotros tenemos beneficios de un descuento del 10% de la tarifa, hemos tenido beneficios de habernos sumado al BOS, de habernos sumado al boleto educativo que lo pagamos con el sistema. Nos hemos sumado también en el marco de la implementación de este sistema con nuevos kilómetros recorridos, con más unidades. No hay en la historia, y lo digo con mucha humildad, 655 colectivos, cero kilómetros no se recuerda en la historia de un intendente que haya permitido que haya llevado adelante una inversión de estas características. Y a eso se le suma que 70.000 cordobeses tienen el beneficio del boleto gratuito que es el combinado. ¿Por qué? Como es tan extensa nuestra ciudad, muchas veces para ir al médico, para ir a estudiar, para ir a trabajar, se deben de tomar dos colectivos. Uno de su casa hasta el centro y de centro hasta el lugar que uno va. Y después lo mismo para volver. Con este beneficio que tiene el nuevo sistema de transporte, 70.000 cordobeses por día no pagan el segundo tramo. Y esos son beneficios que son positivos. Ustedes me dicen, pero faltan frecuencias. Seguro. Sí, porque hay algunos combinados que no dan los tiempos y hay reclamos también que tenemos. Hay que seguir mejorando el tema de las frecuencias, hay que ajustarlo a ese tema. Para eso nosotros proponemos incorporar 300 colectivos más 0 kilómetro porque, a ver, cuando yo sumí había 540.000 pasajeros que viajaban todos los días por día en el sistema de transporte. Hoy estamos en 800.000. Ustedes dirán, ¿y cuántos colectivos se han incrementado en relación a la gestión anterior? Y aproximadamente 710 colectivos salían por día. Se quedaban un montón, la mayoría de la TAMSI se quedaban porque eran viejos, porque estaban en mal estado y demás. Hoy tenemos 840 colectivos que salen todos los días y que llegan en perfectas condiciones al finalizar el día.